I love college Rico Como dejar de amarte Como olvidar si ya eres mía Siempre en mis brazos te dormías Voy a pedirle adiós Al mí mismo Como dejar de amarte Como mi amor Porque en mí te inspira mi corazón Como dejar de amarte ahora Y mi alma sin cesarte añora Y miras cuánto duele Amarte así Como dejar de amarte mi vida Como en cada pensamiento apareces tú Como dejar de amarte ahora Como si estás en cada cosa Como quisiera verte Una vez más Y me voy a pedirle adiós 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 Como dejar de amarte ahora Como si estás de cada cosa Como quisiera verte Una vez más ¡Deja la vida pasar en mi cariño! ¡Dónde te mando los hermanos! ¡Dónde te mando los hermanos!